CPS Everage es un programa creado para realizar el cálculo, diseño, comprobación y dimensionamiento automático de redes de saneamiento ramificadas con un solo punto de vertido. Para comenzar, podemos vincular el modelo a un proyecto alojado en la plataforma Beam Server Center y así formar parte del flujo de trabajo colaborativo que proporciona la tecnología OpenBeam. Si el proyecto incluye información de la topografía del terreno en un fichero IFC con las entidades adecuadas, podemos importarla para visualizarla y apoyarnos en ella en el proceso de introducción de datos. En los datos generales de la instalación, el programa nos permite gestionar las bibliotecas de materiales y secciones de la red y de los terrenos, así como definir la fórmula y los parámetros de cálculo, controlar los límites de velocidades, pendientes y calados para realizar las comprobaciones sobre los elementos de la instalación, ajustar los coeficientes utilizados en el cálculo o introducir los valores que definen las excavaciones. También es necesario editar las hipótesis y las combinaciones de hipótesis que serán utilizadas en el cálculo. Después posicionamos los nudos de la instalación en planta. Podemos editar sus características y datos de cálculo, como su tipo, ya sea un nudo de transición, un vertedero o un pozo de saneamiento, su cota, indicar el aporte asociado si procede y modificar su simbología. Los tramos se trazan de nudo a nudo o directamente en planta. De igual forma los editamos para definir aspectos como sus materiales y otras características de la red de saneamiento, añadir un aporte por metro o utilizar límites particulares de velocidades, pendientes y calados. A través de una vista interactiva del perfil longitudinal es posible también modificar las cotas de los nudos y las pendientes de los tramos. Tras calcular, consultamos en pantalla los resultados de los tramos. Podemos seleccionar cada una de las hipótesis, combinaciones de hipótesis o envolventes para verificar si cumple o no cada elemento y estudiar el motivo del incumplimiento a través de un código de colores. Finalmente, el programa permite generar listados del proyecto entre los que se encuentra la memoria de cálculo, que incluye la descripción de la instalación y la formulación utilizada y los listados de resultados detallados en los nudos y en los tramos. Además, el programa genera los planos de la instalación, incluyendo tanto los planos en planta como los planos de perfiles longitudinales. Esta documentación se puede imprimir directamente o exportar en diferentes formatos. Los participantes autorizados del proyecto pueden compartir y visualizar la información generada con el programa a través de la plataforma Bin Server Center, lo que les permite tener acceso a toda la información desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.